El gobierno eligió antes de ayer el día para presentar todo lo malo todo junto. Hubo un anuncio de importantes aumentos en las tarifas para luz, gas, colectivos y en Buenos Aires para trenes y subtes. Aquí en Santa Fe el aumento del boleto urbano de pasajeros, para un boleto frecuente, 21,50. Eso equivale al 50% de aumento. Que ya los usuarios lo van a comenzar a pagar a partir del 2 de enero. La idea del gobierno nacional es dar todas las noticias malas para comenzar a tejer ya lo que va a ser la segunda parte. El año que viene, como ustedes saben, vamos a tener que elegir aquí en Santa Fe senadores, diputados. Algunos concejales, intendente, gobernador y a nivel nacional vamos a tener que elegir al próximo presidente de todos los argentinos. Que puede ser Mauricio Macri o la vuelta de Cristina, ¿por qué no? O algún peronista que emerja o algún destapado o un outsider. Muchos decían que no lo subestimen a Almedo, porque así empezaron todos. Si no, fíjense ustedes, el año pasado, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que hoy Bolsonaro iba a ser el presidente de Brasil? Le digo, no hay que subestimar creo que a nadie. De hecho, Néstor Kirchner alguna vez fue elegido presidente saliendo de la periferia. Nadie pensaba esta situación. Ayer hubo cacelorazos, algo tímidos, algo tibios en Buenos Aires, pero ya la gente ya se está expresando de manera contundente. Ya la gente está diciendo, señor Macri, ¿hasta cuándo? Esa es un poco la idea que tiene la gente, donde ve que su sueldo se desproma y que realmente no es que no quiere pagar, sino lo que pregunta es, ¿cómo lo pago? Esa es un poco la idea que uno puede recoger cuando le pregunta a un vecino, a algún comerciante, de lo que pasa en la calle. Y aquí en este caso podemos observar que está complicado distinguir cuánto hay de quita de subsidio. Porque cuando uno observa la boleta, aparece todavía el subsidio nacional. Y otra de las grandes preguntas es, si este gobierno sacó buena parte del subsidio, va a seguir sacando, es plata que va a dejar de salir de las arcas del gobierno, ¿no? Si dejó de pagar fútbol para todos y otras grandes erogaciones, me pregunto, ¿esa plata dónde está? Porque no está inyectada la economía local. Ahora, fíjate vos una contradicción, ¿no? Porque se criticó tanto al gobierno anterior que sacaba plata del ANSES para pagar fútbol para todos, por ejemplo. Bueno, ahora sacan plata del ANSES, 8.700 millones de pesos, para que le cierren el balance del año. Claro, pero el Fondo Monetario Internacional... Un gobierno totalmente distinto al anterior, se jactó de criticar lo que hacía el gobierno anterior y está haciendo exactamente lo mismo. Y los jubilados cobran menos... Con el agregado que, acuérdate que acudimos al fondo, digo, acudimos en el rol de argentinos, ¿no? Este gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional para prevenir algún colapso que existiese aquí en Argentina, y sin embargo tuvo que recurrir también a los fondos del ANSES. Digo, delirante. A mí lo que me cuesta creer es realmente cómo la Argentina se autoboycotea, ¿no? Porque nos jactamos, y realmente así está entendido, que somos el granero del mundo, que somos un país a la cual le da de comer a más de 400 millones de personas, y sin embargo tenemos 30 y pico por ciento de pobres, o está capacitado para darle de comer a 400 millones de personas. Números, cifras reales. Entonces, ¿cómo se boicotea y cómo le cuesta poder salir de este embrollo? Vemos países periféricos, Chile, Uruguay, Brasil, Brasil con todos sus problemas que tiene, ¿no? Paraguay, vamos a Panamá, vamos a Bolivia, vamos a Colombia, y todos crecen. Cuatro, casi el 5% creo que fue el Panamá, casi el 5% tuvo el crecimiento este año. Y Argentina junto con Venezuela, con Venezuela tuvo menos 4%, o sea, tuvo saldo negativo, y el año que viene va a tener saldo negativo. Todos los países que hemos nombrado no superan un dígito de inflación. Creo que el que más tiene es Uruguay con ocho y pico, anual. Acá estamos teniendo casi 50. Casi 50. Entonces digo, ¿no? Es decir, ¿y solamente corruptos hay en la Argentina? Porque generalmente podemos... Viste que es la típica, ¿no? Porque esto es toda la herencia, toda la herencia, toda la herencia, toda la herencia. Sí, hablemos de la herencia, está todo bárbaro, pero me parece que hace tres años y medio que no estamos dando la tecla. O acomodar esto llevará 12, 13, 15, 20 años, no sé cuánto. Pero realmente la gente llega a un punto donde no va a soportar más, porque económicamente no puede, ¿no? Y te digo, la gente se está comportando de manera espectacular, porque estos niveles en los que estamos viviendo objetivamente son realmente escabrosos. Fíjate que te hablaban, o te hablan... Te hablaban, voy a hablar en tiempo pasado, del mejor equipo de los últimos 50 años. Esta semana tuviste la renuncia de otro. Tuviste la renuncia de Javier Iguazel, lo va a reemplazar Lopetegui. Digo, es parche de parche de parche de parche. Y acá vuelvo a repetir, no estoy hablando de partidos políticos, estamos hablando de la Argentina. Porque esta gente es la encargada de gestionar los fondos de todos. Y después otra cosa, hace un par de meses, el presidente Macri miró a la cara de todos los argentinos y les dijo que Argentina no puede pagar tantos impuestos. Al otro día los aumentó. Y ahora te está cobrando hasta... Si querés ahorrar, te cobran. Sí, a mí lo que me llama poderosamente la atención, ¿sabés qué, Pipa? Que cada ministerio o secretaría, porque viste que ahora no se habla más de ministerio prácticamente, se habla de secretarías, tome la determinación de forma, parece, unilateral de todos los aumentos que se producen y que no tengan en cuenta que realmente los salarios están tan devaluados que la gente no llega a pagarlo a todos los aumentos a los que proponen. De la cual yo puedo entender que pueden ser razonables o no, pueden ser respetables o no, pueden ser necesarios, estaba buscando esa palabra y no la encontraba, necesarios o no, para empezar a encaminar la situación de cada sector, pero me parece que no estamos teniendo en cuenta que un salario de la gente que viene devaluado desde hace mucho tiempo no puede soportar semejante ajuste o semejante aumento que proponen año tras año o mes a mes o cada bimestre, ya perdí la cuenta porque es la realidad. Es decir, me parece que hay como un desencuentro entre secretarías o ministerios que me preocupa, me preocupa porque la realidad es que la gente no le sube el sueldo un 45%, como para decir, bueno, pago el boleto uno o dos pesos más, total no me importa, un pesito más, un pesito más, es como que parece que lo piensan de esa manera, le subo 50 centavos, 50 centavos hoy, 50 centavos el mes que viene, 50 centavos el otro mes, un peso, un peso ahora, como que no le va a hacer al bolsillo. Hay gente que se toma 8 colectivos por día y su sueldo no le aumentó lo que realmente aumentó la situación. ¿Un sueldo de comercio estamos hablando de cuánto? 20.000 pesos. ¿20.000 pesos? Sí, 20, 20 y pico. Bueno, 20.000 pesos para un sueldo de comercio. Un sueldo de comercio que ya está por debajo de lo que es el nivel de la pobreza. Necesita más una persona para no ser pobres en este país. Si sacamos la cuenta rápidamente, lo que le sale a un trabajador irse de la casa al trabajo, ida y vuelta, porque en horario de comercio aquí en Santa Fe, estamos hablando de una erogación de 2.000 pesos por mes para un trabajador. ¿Le representa el 10% de su sueldo? Digo, es mucho también. Yo entiendo que hay que acomodar la situación y hasta prácticamente en algunos puntos la comparto. Yo entiendo que no podemos vivir del subsidio. Yo entiendo que no podemos permitir que todo el Estado nos regale porque tampoco podemos vivir constantemente, como se dice, de la teta del Estado. Ahora, me parece que también en otros países del mundo algunas situaciones se subsidian. Algunas cosas se subsidian. Para que a la gente le cueste menos, para que la gente viva mejor, para que la gente tenga la posibilidad de tener una calidad de vida mejor. Bueno, pero aquí entonces tenemos que analizar el comportamiento de los subsidios en este país. Allí está el tema. Porque precisamente aquella persona que vive en la Villa 1114, 1-1114, que no paga, por ejemplo, o que fue subsidiada la energía, ¿por qué también el de Palermo, con su gran mansión y todos los aires acondicionados prendidos, también pagaba tan poco? Entonces, habría que revisar en Argentina, con toda la era de la digitalización en la cual estamos inmersos, quién efectivamente necesita que la energía le llegue gratis o subsidiada. Y eso también es parte del trabajo legislativo. Porque los señores diputados y los senadores en el Congreso Nacional tienen que dar cuenta de esta situación. Es decir, bueno, a ver, cambiemos las leyes y busquémosle la vuelta. Parece que en ese sentido no quieren meterse. Ahora, si también analizás esta situación, parece ser que este gobierno está beneficiando a las empresas en este caso y total, el usuario que siga, que reviente. Esto es objetivo, chicos. Acá no estamos hablando de un partido u otro. Es objetivo porque nos compromete a todos. El riesgo país sigue alto. Seguimos con las malas noticias. El dólar cerró por debajo de los 39 pesos y hoy se cumple un año de la famosa conferencia. Hoy no, estos días. La famosa conferencia de prensa. Caputo, Dujovne, Sturzenegger y Marcos Peña donde decían que la inflación no iba a ser del 10%, sino del 15% para 2018, para este año, y terminaron casi 50%. ¿Quién les hizo las estimaciones? No sé, Nico Perfil creo que lo hace. Una cosa increíble. Bueno, hoy precisamente, y me pongo a pensar porque fue recuerdo ese día y los posteriores que tuvimos haciendo la cobertura en barrio Santa Lucía, sucedió una de las masacres más significativas de nuestra ciudad. Facundo Solís, expenitenciario, decidió asesinar a familiares de su exmujer. Mató a cinco personas. Son esos casos que, aberrantes, que han sacudido a la ciudad de Santa Fe. Son esos casos que nos tienen que poner a pensar a la hora de decir si realmente los protocolos funcionan en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia. Había restricciones, hubo violencia de género aquí, claramente, todo el tiempo. Y nuevamente los controles fallaron. Como falló hace dos años con la masacre de Feruglio, recuerden ustedes. Es decir, en dos años tuvimos nueve muertes. Y nadie se hace cargo. Entonces, cuando la mujer va a erradicar una denuncia a la comisaría, no le prestan la importancia que tienen que prestarle en una situación que, por lo general, termina como termina. Realmente increíble. Imagino, ¿no?, las fiestas de esta familia. Imagino las fiestas de esta familia. Que vio morir a sus parientes, a su mamá, a su hermano, y hasta al yerno, que no tenía nada... Bueno, nadie tuvo nada que ver, ¿no? Realmente aberrante. Veremos qué pasa, porque la justicia no avanzó. Hoy está detenido Facundo Solís. Se supo esta semana que dos celulares habían desaparecido, mágicamente. Esperemos que se haga algo al respecto. Bueno, en el plano deportivo tenemos el pase de Franco Soldano que se enfrió a Grecia. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque Unión va a necesitar hacerse de ese dinero o de algún dinero para poder salir al mercado, para poder comprar. Y el balance del Club Colón que dio un superávit de 174 millones de pesos. Muchos por aquí no me creen o no creen el balance del señor José Néstor Viñati. Pero bueno, es lo que ofreció. Muy pocos clubes en Argentina han tenido esos niveles de superávit. Colón puede decir que es uno de ellos. Gracias.